A veces cantando... ...sí...sí...sí...sí... ...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí...sí... ¡Gracias! 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 Porque de seguro Oh, Dios mío, déjame, 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 déjame. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame, déjame. Cabejita. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame. Oh, Dios mío, déjame.